Cien fuego, cien cien fuego Nosotros controlamos manito en cien fuego Tienen que dar nopaje pa' vivir en cien fuego Nosotros controlamos manito en cienfuegos Tienen que dar noveaje pa' vivir en cienfuegos 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 Ya pero con esfuerzo cien por ciento de cienfuegos Manito no relajan pa' quitar de tu tajo Con la mocha mola, tú sabes, un tateajo Picao tiramos en la yeca que te encuentren por el bajo Hoy que yo soy soy del bajo, pero del bajo mundo Te entierran de una vez, palomo sin desenfundo No me confundo, ya estamos en problema, entonces llévatelo junto Lo tuyo te ha mangao, manito no me he olvidao Amaga yo te cruzate, de una vez tú te ha mochao Si cojo ni llama tú, que yo le doy capú Pila de guardia enganchao, entonces se mocha la luz Se mocha la luz Ellos ahora están copiando dico Porque estamos alante y pico Ellos ahora están buscando valla Porque los crushes tienen pila en raya Ellos ahora están copiando dico Porque estamos alante y pico Ellos ahora están buscando valla Porque los crushes tienen pila en raya Nosotros controlamos manito en cien fuego Tienen que dar no peaje pa' vivir en cien fuego Cien fuego Nosotros controlamos manito en cien fuego Tienen que dar no peaje pa' vivir en cien fuego Nosotros te allanamos, nos jugamos, actuamos en serio Que yo te mande la visa pa' que viaje al cementerio Cien pa' capa pa' yola, to' el mundo a su suco que fui yo Ata el Greda se dio cuenta que fui yo quien te mangó Plan plan plan, plan plan, plan, plan Para buen 30, cuidado con los monos Y desafina el guaremate, le damos su pila el plomo Nosotros controlamos manito en cien fuego Tienen que dar no peaje pa' vivir en cien fuego Cien fuego Cien fuego Cien fuego Nosotros controlamos manito en cien fuego Tienen que dar no peaje pa' vivir en cien fuego Cien fuego Cien fuego Cien fuego Cien fuego Es que ellos ahora están copiando discos Porque estamos adelante y putos Ellos ahora están buscando valla Porque los crushes tienen pila en raya Es que ellos ahora están copiando discos Porque estamos adelante y pico Ellos ahora están buscando valla Porque los crushes tienen pila en raya Loco Torra Raffi, Crazy, ADN Loco Roche Loco Torra Claro ya Yo voy a querer y el bohemi Oh Y un reuno a Tú sabes La gente es bien en New Jersey Los VIP Ativo son Johnington A.K.A. Chico Pony A.K.A. El Greda Todo el mundazo te activo Lemua Activa Big Bang Music Que este año es de nosotros Tú estás claro ya San Elías Dile a Heriberto Tatu Que buscamos Beatles de B.O. Big Bang Music La compañía Joey Kennedy Por lo claro Que nosotros somos lo que controlamos Cienfuego 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 Loco Torra Loco Torra Loco Torra